¿Qué es el sonambulismo? Sí, me pueden un poquito aclarar el tema del sonambulismo, que lo he leído en el libro de Ricardo y hay un episodio que habla del sonambulismo, pero no logro entenderlo. Es un estado especial, es un estado de gracia, no lo sé. Bueno, sonambulismo es un tipo de mediunidad. Lo mismo que el desvidente puede ser sonambulismo. Entonces, ahí lo que hace el espíritu, utiliza la materia, pero, por ejemplo, actúa el espíritu, si ve, no ve con los ojos corporales, ve con los ojos espirituales. Porque el sonámbulo se mueve y con los ojos cerrados. Y claro, de hecho, mucha gente que tiene personas a su lado que son sonambulicas, pues, ay, a ver si se va a caer por la escalera, ay, a ver si le va a pasar algo. Entonces, como es un tipo de mediunidad, esa persona no corre peligro en ese aspecto, porque el espíritu ve. O sea, es un estado mental en el que el espíritu es consciente de dónde va y de lo que está haciendo. Hay sonambulicos que, a lo mejor, yo conozco cierta persona, ¿no?, que se levantaba por las noches y le pegaba a la hermana que la tenía al lado. ¿Sabes?, es como una redecilla que tenía el espíritu ahí y si a lo mejor no lo podía hacer personalmente, pues utilizaba su espíritu, utilizaba su cuerpo teniendo esa facultad para realizar eso, ¿no? Pero, vamos, que un sonámbulo es un amnidumidad. ¿Pero puede ser que el sonámbulo en estado de sonambulismo, cuando está despierto, se acuerde de lo que ha hecho el estado de sonambulismo? Normalmente, no. No. No se acuerda. No recuerda nada. Porque el espíritu ha actuado con la mente espiritual. O sea... ¿Y si se acuerda? Yo, que no, María Jesús, ¿hay algún caso...? No, no se acuerda. Yo conozco a una persona que es sonámbula, se despertaba por la noche y se levantaba, bajaba de un piso a otro, limpiaba el pájaro, que tenía un pajarito en una jarla, lo limpiaba, lo daba de comer, lo ponía agua, le ponía en su sitio y se marchaba a dormir. No se acordaba. Y hacía muchas cosas y jamás se acordó. Puede que alguien en algún momento pueda recordar alguna pequeña cosa, pero poca cosa. Esto es como los médiums. Terminan de dar su comunicado y recuerdan pequeñas cosas, pero no todo lo que han dicho. ¿Por qué? Pues porque su mente no lo ha pensado. Lo ha pensado la mente del espíritu. El espíritu está hablando otra vez de ese medio. Entonces no tiene recuerdos. ¿Y si esa persona que me dice que ese medio no desarrolla ese no? ¿Puede crearle un tipo de problema...? Toda aquella persona que tenga medio unidad y no la desarrolle correctamente puede tener problemas. ¿Pero problemas por qué? Porque los médiums son como una luz. Son una luz. Y los espíritus están en la oscuridad. Entonces ven esa luz y se acercan como las moscas y los mosquitos a la luz. Y entonces, ayúdame, mira, esto, lo otro, pero como no lo sabe, pues no les ayuda. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que como no me hace caso, yo le maltrataré, le empujaré. Estaré todo el día detrás de él, hablándole al oído. Y termina loco perdido. No es que él esté haciendo las cosas con mala intención. Es simplemente que quiero que me atienda. Pero él, como no lo sabe, no me atiende. No me ayuda. Esa es la razón de por qué todos los médiums, todas las personas que son sensitivas de cualquier tipo, deben desarrollar esa mediunidad. Para poder ayudar, porque la mediunidad es caridad. Es caridad. Es ayudar a esos espíritus que están perdidos, que ni siquiera saben que están muertos. Y no les puedes decir, oye, que es que estás muerto. A ver cómo se lo dices, para que él, a través de esa conversación, se dé cuenta de que ya no está aquí. Tienes que hacerlo muy despacio, con mucho tacto, con mucho cuidado, hasta que él se da cuenta y te dice, ah, pero estoy muerto. No, muerto no, porque estás hablando conmigo. Pero ya no estás aquí. Estás en el otro lado de la vida. Y es cuando empiezan a comprender, le hablas, con quién estás, qué ves. ¿Entiendes? Sí. Y aparte, otra cosa de la mediunidad que quería yo también destacar, pues que también nosotros, cuando venimos a la Tierra, también tenemos esa programación de ser medio. Y eso lo traemos por algo, ¿no? Entonces, si lo traemos por regla general, para avanzar nosotros. Si nosotros no desarrollamos, pues si venimos con el propósito de avanzar a través de la mediunidad y no la realizamos, pues en ese aspecto ahí también nos quedamos atascados. O sea, que hay que buscar la manera... Ahora, a ver, la mediunidad no es un regalo, ¿eh? Ni es un don, como has dicho que es un don, no es un don, es una facultad. Eso es. Una facultad. Que no sea desarrollado, yo creo, no puede ser un pensamiento. Producir hasta una bipolaridad... No, lo que ha dicho María Jesús puede producir muchos problemas. La mediunidad es una facultad orgánica de carácter espiritual. Entonces, no es un don, porque Dios no regala nada. Dios te da todo lo que mereces, nada más. Lo que te hayas ganado con tu merecimiento. Lo que ocurre es que lo que no sabe la gente normal es que los médiums son las personas que más deudas traen. Y elegir en ser médium es muy duro y muy difícil. Pero, te quitas de la mochila que traes al nacer llena de cosas, la vas vaciando, la vas vaciando. Por eso es tan importante trabajar la mediunidad. Porque estás ayudando a los espíritus, estás haciendo caridad. No vienen constantemente espíritus maravillosos a decirte qué cosas maravillosas, sí, de vez en cuando. Te dicen cosas interesantes y te dan mensajes. Pero, en realidad, es para ayudar a todos esos espíritus que están perdidos. Y están así, perdidos. O aquellos que ya han salido de lugares muy feos, de las cavernas, como ellos dicen, del agujero, como ellos dicen, para ayudarles, para esclarecerles, para que puedan seguir adelante. O sea, que no es un regalo la mediunidad. Un buen médium, cuando va, por ejemplo, al corte inglés, cuando está lleno de gente, termina con la cabeza que se tiene que ir. No es fácil ser médium. La verdad es que la mediunidad, en cierta forma, es un arma de doble filo. Porque, claro, tú eres médium. ¿Qué haces con esa mediunidad? ¿En qué la vas a encaminar? Si uno sabe que el objetivo de la mediunidad es la caridad, ¿vas a enfocar esa mediunidad en la caridad? ¿En la ayuda de los demás? ¿O en qué la vas a enfocar? Y ahí está la pregunta. ¿Cómo se pierden tu砂 10 vuestras? ¿Cómo se pierdan los demás? ¿Conoces con esa mediunidad? ¿Con más o estamos seleccionados?